¿Cómo funcionan las retroalimentaciones para nuestro curso? Recuerden que este curso se basa en un conocimiento continuo, tomando en cuenta todos aquellos pequeños errores que podemos llegar a tener en los trabajos. Obviamente es un conocimiento que va creciendo, debemos de reciclar los conocimientos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un lenguaje y obviamente tenemos un objetivo comunicativo. Entonces, en este caso, cada uno de ustedes va a tener un documento en línea, solamente, bueno, cada quien va a tener su propio link y se los voy a pasar por medio de los comentarios en el centro de calificaciones. En cada foro ustedes van a ver el link, aunque el link nunca va a cambiar. De hecho, el link va a tener su nombre al final de la URL. Entonces, ¿qué va a pasar con este documento? Bueno, como ven, por ejemplo, aquí tenemos la primera rúbrica, que es de la semana 2, el primer foro escrito, Writing Form 1, This is Me, que es este foro que tenemos en esta semana, por ejemplo. ¿Qué van a ver ustedes? Bueno, pues entonces van a ver que van a estar resaltados todo, o bueno, más bien el rubro en que ustedes tengan su calificación. Digamos, van a tener resaltado todo esto. Esto significa que van a tener los 4 puntos de 4 puntos. Siempre van a ver las rúbricas de esta forma y de este lado van a tener los comentarios. Lo van a ver tanto en inglés y en esta parte en español. Ahora, la siguiente semana van a poder ver su rúbrica después de esta. ¿Por qué? Porque siempre es importante que tengan en cuenta los comentarios que les ponga yo en este documento. Yo voy a ponerles aquí abajito su contribución y al ser, por ejemplo, un foro escrito, bueno, pues les puedo marcar cualquier error que tengamos o a lo mejor un cambio en estructura, etc. Entonces, siempre es importante que tengan en cuenta todos los comentarios para que puedan ir mejorando. Por eso en el documento siempre van a ver todas las rúbricas. Entonces, la siguiente semana, que es la semana 3, asegúrense de que van a tener que bajar y van a ver la otra rúbrica. Para que no se confundan cuando abre el documento y vean esta rúbrica, no se confundan con la calificación que no va a coincidir con la semana 3. Entonces, esto es semana 2, lean por favor también los títulos. Esto es semana 2 y abajo viene semana 3, ¿ok? Después viene, bueno, en el caso de los Speaking Forums, como en el caso de la siguiente semana, Speaking Forum 1, Food in the Kitchen, van a poder ver esta leyenda. Thank you for your assignment. You did a good job. You can listen to your feedback in this link, ¿ok? Les voy a dejar un link de Voco, ¿ok? Con este link van a poder escuchar su retroalimentación. Y se los pongo también de este lado. Gracias por tu tarea y hiciste un buen trabajo. Puedes escuchar tu retroalimentación en el link, ¿ok? En el caso de los Writing Forums, la retroalimentación será escrita, ¿ok? Pero recuerden que va semana 2, abajo va semana 3, después viene semana 4, semana 5. En la semana 6 tenemos examen, por eso no tenemos ninguna rúbrica aquí. Pero después vemos semana 7, semana 8, semana 9, semana 10, semana 11. Y en la semana 12 tenemos el examen final, por eso tampoco hay rúbrica, ¿ok? Entonces, de este lado, en este menú a su izquierda, pueden ver cada una de las rúbricas. Van a poder saltar de acuerdo a lo que viene en el documento, ¿ok? Así que, por favor, no se vayan a confundir. Esta sola es la rúbrica de la primera semana... De la segunda semana, perdón. Tienen que bajar para el de la tercera semana y así consecutivamente. Lean los títulos, por favor, para que sepan en qué rúbrica se encuentran, ¿ok? Recuerden que el link nunca va a cambiar, va a tener su nombre inclusive, pero siempre se los voy a pegar en los comentarios del centro de calificaciones, ¿ok? Para que por cualquier cosa lo tengan ahí. Pero sí les recomiendo que guarden el link para que siempre estén al pendiente de su retroalimentación. Si ustedes no entregan el foro en la semana que corresponde, bueno, pues la rúbrica va a quedar sin ningún tipo de calificación, ¿ok? Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, mándenme un mensaje.